Hola familia, bienvenidos un día más al canal, bueno hoy os traigo un vídeo que como digo siempre ya lo veis en el título pero yo os lo cuento de cosas que deberíamos de eliminar de nuestra casa que seguro que no necesitamos, así que os traigo varias y bueno, como siempre os digo, aquí os voy a dejar mi Instagram, myhomdesignbyyaiza, mi nombre es Yaiza para los que no me conozcáis y bueno, pues ahí podéis seguir mi día a día un poquito más de cerca con cositas de decoración, fotitos, reel, stories, un poquito más de cerca y bueno, que si queréis ver cuáles son esas cosas que no necesitamos ya en casa y que deberíamos deshacernos de ellas, quedaros que empezamos Bueno, primero que todo voy a empezar, pues mira, según entro por mi casa que lo primero que me encuentro es la cocina prácticamente, ¿vale? primero que os diría es deshacernos de la comida, comida en general quiero decir que está caducada, sobre todo, por ejemplo no os pasan las salsas que tenéis ahí, pues yo que sé, mogollón de salsas, 4 o 5 y que siempre hay una que la hemos utilizado pero que ya no la utilizamos, se va manteniendo, se va manteniendo y cuando quieres darte cuenta está caducada pues es el típico puré de patata que está ahí al fondo en el armario de despensa y que siempre lo tenemos ahí por si acaso, por si acaso, por si acaso porque hemos abierto de repente un paquetito, una bolsita pero las demás las dejamos y se termina caducando bueno, pues cositas así que vamos acumulando, que al final se termina caducando, como os he dicho, pues eso la salsa, sobre todo, que es lo que más solemos tener ahí al final hay comida muchas veces también que sacamos y que si vamos a un lado, terminamos haciendo algo, etc. hay cosas que yo al final se terminan poniendo malas eso hay que evitarlo, porque la comida de verdad, que encima es una pena tener que tirarla sin consumirla con lo carito que está todo sobre todo mirar las fechas de caducidad, el mirar la nevera que siempre tenemos acumulando también la típica bandejita que no llevamos metiendo cosas al fondo, bueno, pues eso los típicos sobrecitos estos de ketchup que nos llevamos siempre pues de algún sitio de comida rápida o de mostaza, lo que sea, que se van acumulando ahí todo eso hay que mirarlo y deshacernos de ello bueno, siguiente punto que seguro que tenemos que hacer limpia son los tap los tuppers de comida, los típicos tuppers que siempre te deja tu abuela, tu madre y el típico que tienes ahí guardado y que siempre desaparece una tapa o que se rompe una tapa porque es de cristal, etc. bueno, pues esos tuppers que también van cogiendo olor o que se van poniendo como amarillentos, rojos, del tomate y que no hay manera de que se parezca ese olor, que está además súper rayado bueno, pues esos hay que eliminarlos, además se van generando también, sobre todo los de plásticos se van generando una serie, pues bueno, de microbios y que por mucho que se laven ya no se van a limpiar igual y que ya tienes el colorcito de tanto tiempo de utilizarlo bueno, pues es mejor deshacernos de ellos y está muy bien renovarlos, ¿vale? yo, por ejemplo, en mi caso, sobre todo mi familia, mi abuela, cuando me da comida los típicos tuppers estos de plástico que vienen en la comida cuando compras comida precocinada pues un pollasado o algo así, que están muy bien porque cierran muy bien como el vacío estos se pueden aprovechar también no son como los típicos de tapa, por ejemplo, de Ikea que van así enganchaditos y van tipo ventosa pero se pueden ir renovando también e ir cambiando además es mejor tener tres o cuatro que se utilicen y estén bien que tener ahí un popurri, que encima la mayoría siempre utilizamos los primeros tres o cuatro que solemos utilizar los demás, se suelen dejar además, si sois los que hacéis la típica comida chill meal esta que la hacéis una vez a la semana, hacéis comida para toda la semana es mejor tener los cinco tabers que hemos comprado y que solemos utilizar a tener cinco y por si acaso o siete y por si acaso y siempre vamos a terminar cogiendo los que están bien, los que están bonitos los que son nuevos, los que nos llaman, ¿no? y al final se termina dejando y también, por cierto, los típicos que nos falta una tapa o que le falta el recipiente, igual, fuera bueno, el tercer punto y también sigo en la cocina bueno, esto yo creo que hoy se está también muy de acuerdo conmigo y eso que yo no soy de ellas ni de ellos pero las tazas los locos y locas de las tazas de café, de colacao, de lo que sea que van siempre de viaje, van a algún sitio y lo primero que ven es una tapa, una taza buenísima y tienen 20 tazas en su casa pero si tienen que comprar otra más bueno, pues esto igual o sea, os lo dice una que a mí el otro día se me rompió un asa y como me gusta tanto y es chiquitita porque tampoco tengo muchas me la he quedado porque además no corta o sea, se ha roto justo lo que es el asita y de tal manera que no corta ni nada y además la utilizo yo o sea que no pasa nada pero me da penita tirarla pero bueno, yo en mi caso tendré pues si os digo así que sean estas así con algún tipo de dibujo de... bueno, pues algún sitio de fuera o regalo o tal pues tendré 5 5 tazas yo creo que además incluso me estoy yendo con una pero bueno, 5 y bueno, pues también tener pues 2, 4 alguna de cuando viajas y tal pero hay gente que tiene un armario solamente una bala entera llena de tazas que luego al final como os digo hay algunas que son pues bueno son simplemente algo sentimental o de pues un viaje o... luego tenemos las típicas que se acumulan ahí detrás y dejamos delante las que solemos utilizar más a menudo salvo que nos compremos una y solemos utilizar esa porque es la nueva pero hay que renovar también ¿vale? si no queremos tirarla también la podemos aprovechar incluso para tipo... para poner lápices rotuladores en la zona de peques de un escritorio que también queda muy bonito esta es una buena idea y además utilizamos también le damos uso a esas tazas que solemos dejar ahí atrás y que no utiliza bueno la siguiente cosa que os diría serían las bolsas ¿vale? ¿quién no le pasa también que acumulas bolsas de cartón de plástico y vas guardando y siempre que un regalo la guardo yo por ejemplo soy de las que guardo las cajas de cartoncito de papel las guardo en un sitio en un armario ¿vale? y las de papel o sea las de plástico las doblo la típica manera está así triangular y junto con las de típicas estas de mercadona de tela de Lidl todas estas y pues bueno las tengo solamente en una bolsita pero yo no soy de acumular y acumular en bolsas de hecho yo cuando yo me asomo y veo prácticamente la bolsa llena esa la tiro o se la doy a alguien o es más la guardo en el coche porque siempre que vamos en el coche tenemos una pero siempre nos falta alguna más entonces pues me dejo tres o cuatro en el coche algunas en casa y luego aparte las de cartón y yo lo que hago es que cuando tengo que dar algo por ejemplo a un familiar o a una hermana a mi madre lo que sea que tengo que llevar algo de casa o X o un regalo ahora que se pide tanto por Amazon y luego vas a regalar algo y no tienes la bolsa pues yo tiro de todas las bolsas que tengo ahí que hay un popurrí y la que más me gusta adecuada para lo que sea la utilizo para darle y está muy bien porque yo cuando llevo lo mismo cuando llego a un punto que yo veo las bolsas de cartón llenas ya lo que hago es darlas o bueno pues la echo al contenedor de cartón pero no almaceno de más así que eso es algo que también solemos acumular de más y no utilizamos realmente ni necesitamos en casa entonces yo os diría poneros un tope cinco bolsas no más las demás se dan o se tiran al contenedor adecuado para ello y las bolsas igual las bolsas de plástico yo en mi caso intento siempre llevarme bolsa para no tener que pedir pero hay a veces que te vas a un sitio y a la que vuelves dices ay se me olvida esto y no llevas bolsa a mano pero os diría que os metáis incluso una siempre en el bolso porque además las típicas que dobláis en forma triangular no sé si sabéis como os digo esas no ocupan nada ocupan súper poquito y está bien tener una mano siempre en el bolso ya que no ocupa nada bueno otra cosa que ya me voy de la cocina me voy por ejemplo al baño cositas que también solemos almacenar y que además se terminan caducando os lo diré yo en mi caso por ejemplo me pasa no con las cremas pero con el maquillaje el maquillaje tengo habréis visto ya en algunos vídeos un tocador entero yo soy maquilladora pero hay cosas que ya pues que me daba mi madre o que me daba mi tía y hay cosas que ya te fijas en la fecha y está caducado además lo notaréis porque hay cosas que bueno pues tú las vas a utilizar y hay algunas porque están cuarteadas o otras que no pierda entonces esto hay que tirarlo vale ya no se puede ni regalar porque no no está bien y bueno pues hay que quitar hay que tirarlo directamente se tira la basura y ya está y os renovamos si necesitamos yo en mi caso ya a veces era porque me encaprichaba de un color o de algo y lo tenía que tener pero ahora en mi caso yo compro lo que necesito así que por ejemplo las barras de labios salvo que tengan mil años tengan 20 de 10 años yo en mi caso las barras de labios también están cremositas tengo un montón de barras de labios que incluso ya no utilizo pero bueno pues si viene alguien ese color le gusta lo que sea pues se lo lleva o se lo dejo lo que sea pero en sí suelo utilizar todo lo que tengo lo suelo utilizar y si no tampoco tiene mucho tiempo porque además yo cada X tiempo voy haciendo limpieza diciendo bueno pues esto fuera esto fuera y lo que hace un mes no quería tirar luego lo tiro incluso pues bueno pues yo se lo doy a mis primillas o algo pues lo voy ganando y con las cremas pasa exactamente lo mismo ya sabéis que todo tanto el maquillaje como las cremas tiene una fecha ¿vale? que es como el tarrito que pone pues 12 meses 24 meses 36 pero no suele pasar de esas fechas y bueno pues a veces no está mal pero no hace el mismo efecto ¿vale? ni tiene el mismo resultado entonces todo eso y cositas que vamos acumulando y a mí me pasaba con las muestras de cremas con las muestras de colonias las mini tallitas etcétera pues hay cosas que yo no utilizo de hecho yo las mini tallas de maquillaje las utilizo para los viajes y lo demás pues lo almaceno cuando se me gasta pues ya me lo guardo en mi bolsita de viaje de cuando me maquillo por ahí pero si no igual las cremas botecitos pequeños etcétera todo cada X tiempo hago limpia y fuera lo primero porque ocupa espacio y lo segundo porque luego al final no se termina utilizando si no lo hemos utilizado desde el primer momento otra cosa que también tenemos que desechar de casa o donar o tirar o vender es la ropa y el calzado yo os diré que el calzado sobre todo tema de tacones porque yo antes tenía muchísimo calzado y sandalias de tacón las vendo las vendo y las que están mal las he hecho bueno mal que tienen la suela desgastada porque tienen varios usos las he hecho a un sitio de una bolsa para donar para personas que lo necesiten o que le guste y simplemente se lo quieran quedar y lo que está nuevo lo suelo vender ¿vale? o si hay algún familiar que le guste pues se le da pero si no lo vendo con la ropa me pasa lo mismo sobre todo cuando hago los cambios de ropa de invierno o verano y todo eso suelo tirar bastante ropa de hecho hay cosas que digo bueno a lo mejor el año que viene me lo pongo o a lo mejor me lo pongo y luego cuando hago el siguiente cambio lo tiro tiro lo dono lo pongo un menta y me lo quito del medio porque sé que al final no lo voy a terminar utilizando pero siempre que hago los cambios tiro algo o dono algo o vendo algo siempre porque es una manera también de ir quitándome cositas y además organizarme mucho mejor el armario porque luego se va acumulando cosas, cosas y de verdad que al final me tiro poniendo las 3-4 cosas de siempre combinándolos con diferentes cosas o algo nuevo que me voy comprando o sea que al final es mejor ir renovando vender donar lo que sea pero no acumular bueno pues siguiente en este caso os diría también yo creo que todo lo que voy diciendo vais a estar de acuerdo conmigo son las sábanas mantas o toallas todo tema de textil ropa de cama las toallas cuando están un poquito ya ajadas cuando sobre todo las blancas tienen color y no hay manera ya de blanquearlas se donan se donan se lavan yo normalmente como las tengo limpitas ya las suelo meter para donar salvo que tengan un agujero así que no valen para nada pero si no pues a donar mantas lo mismo mantas la verdad que tengo pues en realidad para lo que es la mansofa y para la familia tenemos tres y luego pues las típicas mantitas de pequeño denso que esas no las pienso tirar por supuesto porque están bien y me gusta guardarlas pero las tengo guardadas pues un susito con su ropita de bebé que está almacenado por si acaso y ya está pero si no las tres mantas habituales que tenemos debajo del sofá para utilizar cada una a uno que al final terminamos compartiendo alguna más pero están muy buenas y luego tema sábanas sábanas sí que he hecho además hace poco limpia ¿por qué? porque yo tenía algunas sábanas que eran muy coloridas otras que eran de otro color que no utilizaba que no quería y quería renovar entonces las he dado a familiares y pues para otra casa de un pueblo de una playa lo que sea y me he quedado las que sí que realmente utilizo ¿vale? y luego ya pues cuando pueda voy renovando y cogiendo algunas que me van gustando pero la verdad es que no tengo además tengo justo las que necesito sin pasar y la funda de cojín realmente nada más que tengo estas y otras dos guardadas de cuando tenía otro tema de tonos en la habitación y que me gustan mucho y me las he guardado pero todo lo demás yo no tengo ya fundas de cojín salvo las que están puestas porque igual tengo esas y otras en blanco que el blanco pega con todo y de hecho por guardar unas a mi hijo hace poco le cambié otras que ella no quería y se las puse así que mira por guardar algo que sé que iba a utilizar está genial y me ahorro el comprar otras pero no guardo demás ya os digo yo además que tengo sábanas y toallas que utilizo y lo demás lo he donado a familiares y también deciros yo por ejemplo en mi caso en hoy baño tengo dos alfombrillas de baño y dos cortinas de baño ¿vale? porque yo no tengo mampara ni plato de ducha ni nada o sea que no tengo un cristal como tal entonces tengo solamente dos juegos uno en color y otro en otro yo cada semana lo voy lavando lo guardo y utilizo la siguiente semana entonces no tengo de más sé que con eso me vale cuando se terminen rompiendo ajando vea que ya no me apetece porque se están poniendo feas entonces las cambiaré y me compraré otras pero comprarme por comprarme tampoco me compro salvo que me guste mucho y sé que lo necesito bueno lo mismo me pasa con los papeles y libros papeles típicos papeles de pues facturas documentos etcétera hay cositas que hay que guardarlas sí o sí tenerlas a mano en una carpeta o lo que sea y otras que las tenemos que quitar hay algunas que vamos poniendo ahí no esto del médico esto ya lo tiraré esto a ver si lo miro esto a ver si lo guardo y lo vamos poniendo poniendo y luego toda esa propaganda y documentos o bueno documentos hojas de papel vamos a llamarlo así al final se van acumulando y no se necesita y una forma porque muchas veces nos da un poquito de cosa el tema de los datos del nombre y todas las cosas personales romperlo y tirar una basura hay trituradoras de papel en las cuales son totalmente pequeñitas que podemos tener en casa y si lo trituramos luego lo podemos tirar y es una manera también de evitarnos y tener 800.000 añicos y no fiarnos mucho entonces bueno eso es una manera también y luego aparte el tema de libros a mí los libros me dan mucha pena tener que deshacerme de ellos porque pues bueno porque son libros y hay a veces que incluso los puedes tener a modo decorativo como os dije en su momento hay otros sobre todo ya para los pequis y algunos más infantiles que al final vas acumulando porque de diferentes edades y va gustando va creciendo vas teniendo más entonces bueno pues una manera es donando a familiares sobre todo pequeños de la casa de la familia que lo vayan necesitando o incluso a amigos o conocidos y bueno hay otras maneras también de que no almacenemos libros y libros y otra forma es también yendo a las ludotecas o bibliotecas vale para leer libros alquilarlos o llevárnoslo cada pues una vez a la semana x libros y así no tener que estar comprando y almacenando en casa sin necesidad pero bueno eso es otro punto así que siempre el tema de libros a mí me cuesta mucho pero es lo mejor es donarlo sobre todo a familiares vale o niños que lo necesiten que también les hacemos un grandísimo favor y les alegramos pero bueno yo normalmente lo que he recibido incluso de libros también han sido por parte de familiares que va pasando de generación en generación y bueno pues eso está muy bien luego también cositas que no necesitamos en casa típicos electrodomésticos o vamos a llamarlo tecnología como móviles antiguos cascos cables etc vamos acumulando 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 y de vez en cuando hay que hacer limpia no acumular por si acaso y por si acaso no vale que nos quedemos con lo que necesitamos y si acaso uno de respuesta pero ya está porque vamos acumulando y al final pues nos puede tema de móviles el típico móvil que tenemos de repuesto pues si se nos rompe este normalmente aunque tengamos uno de repuesto siempre que tenemos uno nuevo vamos a intentar comprarnos si se nos rompe este otro nuevo entonces al final el viejo como mucho si lo tenemos lo tenemos para dos días y si acaso pero normalmente hoy en día yo creo que si se nos rompe un móvil al final terminamos comprando otro y con el antiguo al final es una manera de tener algo ahí cogido por si nos quedamos en ese momento sin móvil tener algo para unos días pero realmente no lo terminamos ni utilizando así que eso os diría que también pues bueno de cascos antiguos estos que ya o de cable el típico que se escucha un casco pero el otro no cosas así hay que deshacernos de ellas o dárselo a un primillo a alguien que pues bueno pues que lo vaya a utilizar realmente porque no tengo pero si no nos deshacemos de ellas porque además son cosas que si están mal no las vamos a utilizar y ya por último y termino porque se ha hecho el vídeo este eterno son los medicamentos los medicamentos hay que llevarlos a la farmacia al punto que tienen de recogida ellos o un centro de salud yo supongo que será solamente las farmacias en algunos sitios y entregarlos ¿vale? los medicamentos cuando se caducan supuestamente no pasa nada pero bueno pues no tienen la misma efectividad pero para no como no sabemos pues mejor cuando esté caducado farmacia y punto eso es algo que tampoco solemos hacer normalmente pero que de vez en cuando hay que echar un vistazo e ir viendo la fecha de caducidad e ir haciendo limpia porque si no igual se va acumulando se va acumulando luego está la típica caja esta que tenemos llena y no sabemos ni dónde meterlo y bueno familia pues esto ha sido todo espero que os haya gustado espero que os haya servido de ayuda y si es así no os olvidéis de dar un like de comentar y compartir por aquí abajo a ver si estáis de acuerdo conmigo y por supuesto suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y estar al día de todo lo que voy subiendo y nos vemos en el próximo vídeo chao